Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que muchísima gente me ha pedido realmente, ahora mismo estoy viendo la pantalla de mi teléfono y es que estoy teniendo bastantes problemas para grabarlo, por varias cositas, he estado probando aplicaciones de mirroring, he estado probando muchas cosas y es que sabéis que siempre he tenido problemas para grabar la pantalla de mi teléfono, si alguno tiene una aplicación que sea de mirroring, que repito, esto es básicamente una aplicación que te permite enseñar la pantalla del móvil en el ordenador, si me lo dejas en los comentarios lo agradecería muchísimo, pero es que la verdad es que todas las que pruebo me dan problemas, entre ellas una que he probado hoy que parecía ir bastante bien, he visto bastantes buenas críticas pero, ojo al dato, mi móvil se conecta al wifi, obviamente porque al móvil no le puedo meter un cable y el ordenador solo se conecta por cable porque no tengo tarjeta de red en el ordenador, el ordenador solo se conecta por cable, entonces como no están conectados al mismo wifi no me deja, es bastante gracioso pero bueno, no habéis venido aquí para escuchar mis quejas, básicamente habéis venido aquí para ver como funciona esto del Pokémon Masters las primeras impresiones, sinceramente no quería hacer este vídeo, pero bueno, me lo habéis pedido, aunque realmente me habéis pedido que me pueda hacer abdominales gracias por pensar en mi salud, pero bueno, en fin, os traigo aquí este pequeñito vídeo, básicamente vamos a darle un poco de caña porque esto es una beta, vamos a hacer unas pequeñas primeras impresiones, a ver si podemos tirar aunque sea un single que ya sabéis que en este tipo de juegos, en los juegos gacha, a mi lo que me importa es el hecho de tirar multis pero bueno, multis, tirar subos al fin y al cabo, ya sabéis pero bueno, es lo que hay, vamos a probarlo porque este juego está region block para la beta solo se puede jugar desde Singapur o desde Canadá, así que ¿qué hemos tenido que hacer? pues básicamente bajarnos una aplicación de estas de VPN, que son bastante extrañas y nunca me han hecho mucha gracia pero bueno, si lo queréis probar es la única opción que hay yo ya dije, bueno, ya había dicho que no lo quería probar, pero me habéis insistido en que lo pruebe, así que bueno, ahí está os tenéis que poner o en Singapur o en Canadá, así que una vez hecho esto, lo único que tendréis que hacer es meteros en el juego no os voy a mentir, yo ya me he creado el personaje, ha sido una tontería porque tienes muy pocas opciones y aparte está bastante bugueado, como que el personaje estaba parpadeando todo el rato básicamente entras al juego, Blue te da una pequeña explicación, te presenta un poquito hola, ¿cómo te llamas? me llamo Kaze, por lo menos este, bueno, creo, también le tienes que decir si eres chico o chica pero no te lo pregunta directamente, así que sin más, vamos al lío, esta es la pantalla nada más terminar la presentación de los personajes así que vamos allá, en fin Nice to meet you, que sí, no me importa nos dice que si yo y Pikachu queremos competir, ¿por qué tenemos un Pikachu? voy a bajar esto un poquito vale, un Porifone, esto es increíble vale, perfecto es muy probable que el tema del audio del juego lo estéis escuchando mal porque el audio del juego literalmente está pasando de mi móvil por mi micro y seguramente se oiga como el culo, o seguramente ni se oiga así que lo siento, de verdad, no sé cómo hacerlo mejor espero para futuros vídeos, repito, que se pueda jugar en emulador o que para grabarlo pues tenga otras opciones un mirroring, algo, ya sabéis pero bueno, vamos allá no me importa, no sé de qué me estás hablando, quiero probar el juego aquí tenemos a Brock y a Misty que si estamos buscando por un equipo, por supuesto venid conmigo, gracias en fin, no voy a dejar que me spame muchísimo mirad, esos parpadeos es lo que me estaba pasando en la pantalla de selección de creación de personaje vaya, igual es por mi teléfono, no sé no sé si hay más gente a la que le esté pasando me están llamando o he hecho amigos vale, simplemente estoy haciendo amigos perfecto vamos allá no me gusta grabar en móvil porque tengo que estar mirando para abajo y me da la sensación de que no miro a la cámara bueno, me da la sensación de que no miro a la cámara y personalmente no me gusta no me gusta, pero bueno explore, ¿qué tengo que hacer Brock? ¿qué me cuentas? ¿vale? ¿vale? vale, pues vamos a darle a explore que es básicamente la única opción que tenemos y vamos a darle en main story a ver qué nos podemos encontrar por aquí y a ver si podemos ver un poquito lo que viene a ser el sistema de combate la verdad, que ya lo he estado viendo en algún que otro vídeo y que ya lo habían enseñado realmente no podemos bueno, no sé si se puede jugar en esta beta mucho más de lo que ya se ha visto pero básicamente no hay la gran cosa está en la Central City de Bigger City of Passions la región en la que se juega este juego vaya dice que es una isla completamente artificial muy bien, los seres humanos destruyendo el mundo como siempre papapapam I have a Sink Peer in mind vale sin más parece ser que la historia también vamos a poder conseguir vale dice que quiere hablar con una Sink Peer que básicamente las Sink Peers son el personaje y su Pokémon en este caso Brogoconix y Misty y Starmie y parece ser que por lo visto en este evento de historia vamos a conseguir otra y parece ser que simplemente tenemos que meternos por aquí y habla de la chica de Unova que es básicamente la prota de la quinta gen y uh, cuidado que es esa de ahí está con Cintia, cojo Cintia, cuidado ah, que dice que no puede pelear porque su Pokémon necesita descansar venga ya, Cintia, por favor esos están muy enfadados, eh repito, espero que no que se esté oyendo mínimamente Brog, Misty, ya se conocen ojo, un Driflu y un... ¿cómo se llamaba ese? si lo saquéis ahí ni todo no me acuerdo no me acuerdo sé que Chandelure es la última pero bueno continuemos deciden que por completar esto no puedan dar esto que no sé lo que significa la verdad y 10 gemitas que no sé cuánto cuesta el multi no sé cuánto cuesta el single la verdad habrá que mirarlo habrá que mirarlo ojalá fuese en 50 el multi como en el Naruto pero bueno teniendo en cuenta que te dan 10 por evento sinceramente me extrañaré oh, me lo han dado directamente o sea, no he tenido que hacer nada simplemente esto pasa también en el Tsubasa creo que es que simplemente por ver ciertas fases de la historia que son un poco de spam te dan ya gemitas o te dan recompensas lo cual mola pero bueno está muy enfadada disculpadme porque muchas veces tapo el sonido del móvil con el dedo y si lo estáis escuchando poco hay veces que incluso lo escucharéis menos y que se me ve la cara azul ya no soy Winnie the Pooh ahora soy un pitufo pero bueno nos enfrentamos a Punk Girl ahí está mi personaje bastante estándar la verdad no me acuerdo como se llama el el fantasmita ahora estoy tilted vale las batallas de espacio son jugadas en son hechas en equipos de 3 contra 3 y tú controlas cada uno de los Pokémon de tus de tus compañeros vaya prueba utilizando el Thunder Shock de Pikachu vamos a verlo y estamos atacando al no va a salir ahora cago en todo using moves de pledge vale vale básicamente oh no la esta de movimiento uuuh esto me parece muy interesante great básicamente los los movimientos consumen la estamina que tienes debajo que se va cargando pero será como una barra de tiempo ¿no? porque y en ese tiempo puedes interactuar tanto tú como los rivales ¿no? quiero decir si yo por ejemplo estoy esperando a que se pase el tiempo de mi ¿ves? ellos me están pegando mientras se uh muy interesante me parece muy pero que muy interesante la verdad ellos me pegan mientras yo voy haciendo mis cositas mientras espero a que llegue mi estamina me gusta mucho la verdad me gusta mucho me parece muy interesante esto es un sistema parecido al de creo que Clash Royale nunca he jugado Clash Royale pero si que he visto algún que otro torneito y creo que funciona así ¿no? como que tú vas cargando tu estamina o vas cargando no sé si se llaman elixires o maná no sé exactamente como se llama y tú tienes que elegir que cartas tiras en función del maná que tengas o en función de lo que haya pasado en el campo y todo lo demás me gusta me gusta me parece interesante la verdad me parece interesante pero bueno hemos derrotado a estos señores el tema de la historia me da completamente igual la verdad ahora mismo no es lo importante así que vamos a esquipearlo bastante fuerte que yo lo que quiero es llegar al momento en el que podamos tirar un single por cierto os voy a dejar en la descripción un link al tweet de Fran que ha sido quien me ha pasado la APK lo cual lo agradezco muchísimo y aparte recordad que si queréis utilizar este juego tenéis que poneros una web de bueno una APK de VPN que dice a quien ataca cada uno yo puedo elegir a quien atacar vale nos están explicando el tema de las debilidades vale tengo que darle vale perfecto perfecto una vez hago tap es bastante sencillito una vez hago tap simplemente solo me dirijo a 13 Pokémon pero también me llama la atención el hecho de que a ver esto de aquí tenemos de momento con todos pociones excepto con Misty que no tenemos pociones pero bueno vamos a pegarle al mientras tanto él me está reventando el Starmie pero bueno no me importa ahora mismo repito lo que quiero es comprobar esto ver un poquito la interfaz lo interesante y obviamente al Gio no le podemos pegar con Thundershock imagino que sería inmune pero bueno podríamos podríamos haberlo probado la verdad pero bueno no importa en exceso vale hemos ganado el combate no me acuerdo de lo que estaba hablando antes pero me está gustando la verdad me está gustando bastante tengo bastantes ganas de que salga este juego recordad que sale ah si ya ya me acuerdo lo que estaba diciendo si queréis jugar tenéis que descargaros una PK de estas de VPN y recordad poneros en Singapur o en eh como se llama ya no me acuerdo Canadá esto es algo ya a gustos yo me he descargado la que ha dicho Carrie en su vídeo pero podéis descargaros la que queráis hay muchísimas 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 pero bueno pero el juego como tal sale el 29 de agosto si no recuerdo mal lo que quiero mirar es cuántas gemas necesito para tirar un multi la verdad me gustaría saberlo puedo mirarlo antes de continuar por favor os podéis callar que no me interesa vuestra vida ahora mismo no quiero centrarme en la historia y creo que tampoco la historia sea importante en este juego en particular en los juegos de Pokémon la historia nunca ha sido un fuerte sí que es cierto que ha tenido momentos importantes etcétera pero creo que decir que son juegos que te puedes pasar sin necesidad de que ahora tienes que ir aquí hay algunas veces que sí que te lo explican esquipeas el diálogo y no te enteras dónde tienes que ir pero en este juego lo dudo o sea en este juego dudo muchísimo que el diálogo sea mínimamente importante en los juegos de Pokémon originales como tal en los de ediciones vale vale parece ser que hemos desbloqueado hasta a esta chica que ni siquiera me he parado a leer como se llama pero bueno no vale challenge rosa o sea que es aquí va a ser aquí aquí es donde vamos a desbloquearla vale pues vamos allá vamos a probarlo y luego intentaré ver por fin si puedo hacer un sumo por favor espero que el botón este de quitar la grabación no esté molestando la verdad pero bueno me está gustando me está gustando bastante quiero comprobar ahí no hay ningún Pokémon que sea inmune como tal por tipos a mis Pokémon así que vamos a comprobarlo no lo vamos oh sink move cooldown esto no sé qué significa vale parece ser que cuando pase cierto tiempo después de utilizar ciertos movimientos vamos a poder hacer algo me parece muy interesante la verdad vamos a hacer de aquí al fletching aunque fletching no era fletching si no recuerdo mal no era de tipo fuego sink move cooldown vale y en todos los tipos es lo mismo imagino que será como un ataque combinado no dudo que lo podamos llegar a ver la verdad será un ataque combinado entre nuestros tres Pokémon seguramente de hecho lo que voy a hacer va a ser pegarle a Snivy con con movimientos débiles porque quiero comprobarlo la verdad será esto el sink move sí parece que sí me va a reventar que tengo dos Pokémon débiles a la planta le pega a todos le pega a todos vale no me importa perder la verdad esto también consume el tiempo vale parece que sí vamos a tirarnos una poción vamos a tirársela a una vamos a tirársela a Onix y ya deberíamos tener el sink move que quiero comprobarlo la verdad quiero tirarlo vamos allá debería ser como un ataque combinado incluso igual lo que depende es de quien lo tire imagino que sí vale sí depende de quien lo tire o sea podemos elegir el sink move del que queramos está bastante chulo la verdad me gusta me gusta me gusta Snivy Faint vale imagino que ahora que la hemos derrotado como que se uniría a nuestras filas como que la podríamos elegir para utilizarla en los combates pero me está gustando mucho la verdad es que tengo muchas ganas de que salga sinceramente este tipo de lo de la beta y todo lo demás pues lo llego a entender pero tener que estar con líos de vpn a mí personalmente me molesta mucho lo tengo que escuchar todo vale esto es de historia esto es de historia simplemente aquí me darán la chapa y me dirán me quiero unir a tu equipo cállate no me importas vale dice la primera opción es que no quieres que se una tu equipo y luego la pero es que dice la primera no estamos orgullosos de que te unas a nuestro barco y la segunda es na contaremos contigo o sea las dos opciones son que la coges verdad o sea no te dejan no cogerla lo cual me parece bastante curioso que imagino que será para evitar errores igual en algún momento si que puedes elegir a quien quieres que se una y quien no pero bueno aquí tenemos a rosa también parpadeando bastante bien para esto es importante supongo en las betas pero bueno yo aquí quiero estirar un single un multi lo que sea por favor que tengo ya gemitas me han dado un montón imagino que los multis no costaran 50 porque me han dado 30 y 30 esta será la profesora de esta región bonjour estamos en francia vale creo que me diste y mencionaron que tal 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 esto repito ya me centraré en ello cuando cuando pueda vaya cuando pueda no cuando salga el juego ahora mismo es bastante igual obviamente no vamos a continuar con estas cuentas cuando empiece el juego o eso creo yo ahora mismo soy un señor de singapur esto que será una tienda una tienda vale perfecto es esta tienda la de los singles uuuh parece que si mira scout for new teammates change your items acquire all sorts of foods vale básicamente podemos conseguir cosas útiles a veces sumos básicamente vamos a utilizar el singpare scout vamos a oh perfecto vamos allá vamos allá vamos a verlo vale es totalmente gratis pero me van a dar directamente esto me van a dar directamente a a blanca la animación está chula mola 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 la por la porigodex porigondex no me acuerdo era mi no rotondex era rotond ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo del pokemon que he leído al principio la verdad pero si parece si que que solo vamos a tener a blanca de esta opción no me importa ahora mismo lo que viene a ser la historia ya lo digo vale más spam por aquí team vale aquí podemos editar el equipo supongo que me habrán dado a a winnie así que quieren que equipe a esta y a ver si puedo meter también a vale no me van a dejar meter a rosa vaya me obligan a restaurar todo así que volvemos enseguida vale pues ya estamos de vuelta después de 15 millones de años la verdad es que las descargas en este juego duran una puñetera barbaridad pero bueno no me importa lo que me digas misty vamos a seguir porque lo quiero es tirar singles por favor porque ya hemos visto uno pero me gustaría saber que cosa random puede salir nos han dado 100 sigo sin saber que narices un segundo me mola vale nos dicen que podemos jugar pero que no deberíamos estar jugando verdad parece que voy a tener que mover esto un par de veces pero bueno yo lo que quiero es shop vamos allá ojo tenía regalitos un segundo vale aquí no mierda lo voy a tener que mover otra vez de verdad que incómodo es esta esta mecánica uh claim all vamos allá no se si seguiré jugando gente porque la verdad me daría rabia bueno me daría rabia no me importa realmente porque me está gustando el juego la verdad pero creo que es una pequeña tontería el hecho de uh que es esto de por dos y auto que significa imagino que será in game pero no se porque aparece aquí en la tienda pero bueno lo he dicho uh 190 a ver cuántas necesito para para el single tío vale tenemos un daily discount a 100 así que vamos a tirarlo y yo creo que cortaremos el vídeo por aquí obviamente el vídeo o sea el vídeo el juego me parece muy chulo la verdad no os voy a negar lo he dicho al principio lo he dicho antes me parece muy pero que muy chulo me están encantando las mecánicas y demás pero sigo queriendo esperar a que salgan agosto esto simplemente lo he hecho porque me lo habéis pedido pero bueno igual le sigo dando un poco jugar de todos los días pero a lo mejor entrar de vez en cuando hacer el login no se lo iré viendo lo iré viendo igual hoy si que me pego un poco el viciote pero lo dudo porque hoy también hay directo etcétera así que bueno ya veremos vamos a tirar el single vamos allá ahhh vale pues vamos a vamos a tirar vamos a seguir jugando para poder tirar el single menudo fail bueno voy a seguir farmeando un poquito va uh vale hay dos tipos de historia para desbloquear sink pairs para desbloquear o para mejorar como será esto a day with brock vale simplemente igual hablas un poquito con ellos igual los mejoras con esto son como los eventos a day with brock go vamos para allá vamos con brock no me contes mi longa brock igual es con esto con lo que vale perfecto igual es con esto con los que los mejoras con los que vuelves a brock mamadísimo etcétera vale interesting vamos allá a ver que dice sonics que me cuentas vas a ser sustituido por un tiranitar que si hombre que si puedo ser más fuerte oh montañeros cuidado jajaja i'll do my best imagino que ahora mismo vas con pikachu pero que tu puedes cambiar tu propio pokemon imagino si no me cago en todo yo no quiero llevar pikachu thank you que si hombre que si que si brock cállate complete ya está simplemente mando la chapa por 10 moneditas de estas pero claro me faltan un montón porque si tengo hacer el de 300 que queréis que os diga igual lo que hago es es un poco de chapa simplemente por yo prefiero jugar ya está no sé main story vale hemos desbloqueado un nuevo capítulo y vamos a por el pesado a por el pesado que bien barry eres muy pesado en los juegos que si hombre que si no me deis la chapa no me deis la chapa podría haber cambiado mi equipo y haber metido a la del snibi a rosa pues ya está vale me han dado 10 pero me siguen dando muy poquitas yo creo que voy a cortar y voy a a buscar el este o sea voy a cortar voy a farmearlo por mi cuenta y ya está porque lo único que quiero es tirar el single así que volvemos enseguida a ver como curiosidad diré que me parece chulo el hecho de que aparte de que parpadee todo la interfaz y todo me está gustando mucho esto no lo habíamos mirado antes pero tenemos aquí como la pokédex entiendo estos son todos los posibles que hay esto quien es yo soy fan de karen karen es dios pero bueno hay bastantes opciones quizá no todas las que me esperaba la verdad pero bueno parece que están todas las generaciones que eso también mola y obviamente hay distinto número de estrellas no tenemos siempre bueno tenemos los tres primeros que son de tres estrellas luego el de surge el de surge que también son de tres estrellas y luego todos los demás son de cuatro o más ah no también tenemos por aquí tres hay más de tres hay más de tres hay más de tres pero me está gustando me parece chulo me parece chulo para que tengas tu nivel 4 con esa mierda no sé pero bueno lo dicho vamos a continuar a ver que más hay por aquí tenemos la mochila que imagino que es aquí donde guardaremos nuestras cosas tenemos nuestra cuenta bla 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 friends dex vale nada más interesante por aquí y lo de la pestaña de team que imagino que esto será para entrenar a tus bichos que no sé con qué se entrenará parece ser que con libritos de estos que hemos estado consiguiendo como parpadea todo y esto imagino que será para hacer awaken puede ser si parece que es para hacer awaken de subirnos de estrellas pues interesante sin más interesante la verdad imagino que si sigues jugando se puede mirar pero bueno lo he dicho ahora sí que sí voy a cortar y voy a y voy a a conseguir las perlas suficientes para un single vale he seguido jugando y parece ser que he desbloqueado algún ítem que mejora mis habilidades o que me da algún tipo de habilidad dicen que podemos utilizar los objetos aquí y desbloqueo se pueden desbloquear las habilidades esta sería la habilidad de pikachu por así decir de 2 de estamina y desbloqueamos el rayo thunderbolt 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 vamos a verlo vale tenemos un nuevo movimiento y no sé si habrá más aparte de los que estamos viendo o yo que sé no sé me parece curioso todo esto continuamos lo he dicho voy a hacer parones donde me parezca interesante ya está pero bueno voy a seguir farmeando y venimos enseguida vale como detalle final de uno de estos combates diré que parece ser que puedes tener más de un pokémon incluso cada entrenador puede tener más de un pokémon este del medio al que he derrotado al principio tenía no me acuerdo que pokémon tenía pero luego le he derrotado y me ha sacado otro y vamos parece ser que puedes tener más de un pokémon y que pueden cambiar interesante no me interesa vuestra vida quiero las gemitas para poder tirar dime que no tengo que pelear otra vez tengo que pelear otra vez verdad si tengo que pelear otra vez bueno pues vamos a ver si así por lo menos lo podemos ver el vídeo se va a alargar por el problema este que estamos teniendo pero bueno vamos a darle al auto que no me interesa ahora mismo no no me interesa pelear vamos a ver si vuelve a hacerlo thunder aborto el del medio es el que posiblemente tenga dos los de las los extra por así decir de momento no he visto que tengan ninguno extra pero el del medio es posible que tenga dos vamos a esperar un poquito no voy a quitar el auto quiero ver el tema del como funciona esto vale pues a ver este el trapping se supone que es tipo tierra no debería haberle dado verdad pues parece ser que no hay inmunidades como tal a ver habrá que habrá que comprobarlo bien pero juraría que trapping será tipo tierra igual no igual me estoy equivocando pero vamos no debería afectarle un ataque tipo eléctrico que no me cuentes milongas hombre ya está complete por favor level up level up level up ahí están mis gemitas mis gemitas ahora si que tengo para un single ahora si por fin por fin tengo para un single gracias juego gracias por permitirme tirar un single después de doscientas horas jugando esto parece ser que va a ser molesto imagino que igual con eventos se pueden conseguir más pero uff 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 pero bueno me está gustando mucho el juego la verdad me está gustando mucho el juego así que vamos a tirar un single vamos a ver que es lo que nos sale y ahora si que si cortaríamos así que vamos allá lo he dicho parece ser que esto parece ser los las pagadas y lo que quiero mirar es cuanto cuestan porque un multi son un multi son 3000 32 papazos un multi no mola no mola no mola bueno vamos a tirarlo vamos a ver que es lo que nos sale sale aquí la rotondex vamos allá o la porigondex creo que si que es una es una porigondex si es un porigón claro claro si es el grito el porigón si es que yo también soy imbécil vamos se acerca a alguien imagino que eso dependerá la rareza y todo lo demás pero tenemos aquí el lunatone de de la líder de gimnasio no me acuerdo de los nombres ahora mismo de la tercera generación la séptima o la quinta no me acuerdo ahora mismo pero bueno un pokemon psíquico mola mola que chulo pues aquí te dan todo tipo de detalles me gusta mucho la verdad passive skill tiene también los pokemon tienen esto va a estar muy chulo de verdad tengo muchas ganas de que salga este juego porque ahora mismo no me apetece darle caña teniendo en cuenta que seguramente perdamos la cuenta pero bueno espero que os haya gustado muchísimo el video espero que lo apoyéis con un like este juego lo voy a traer si o si cuando salga pero de momento pues eso me lo voy a tomar con calma porque tampoco quiero darle mucha caña a un juego que seguramente uno me quite la cuenta y dos que pues eso que aún no ha salido oficialmente así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el video lo dejamos por aquí nada más si te ha gustado dale un pedazo de like suscríbete si no lo estás este canal es de naruto blazing por si no lo sabías es un juego también de este estilo de gacha pero de naruto y habrá más videos de pokemon masters en el momento en el que salga así que nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!